Continuamos en materia de sucesos. Un hombre quien era apodado como la bruja fue agribillado a balazos mientras esperaba que su pareja le abriera el portón. Este suceso tuvo lugar en Tucaní, capital del municipio Caraciolo, Parra y Olmedo del estado Mérida. Adela Lozada nos amplía la información. De al menos 10 balazos asesinaron a un hombre apodado como la bruja dentro de su camioneta. La víctima iba llegando a su residencia en compañía de su concubina cuando de repente dos sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron. El parrillero sacó a relucir un arma de fuego y soltó una ráfaga de disparos para quitarle la vida y huir velozmente. Entretanto la compañera del hombre descendió de la unidad para abrir el portón de su casa pues regresaban de hacer diligencias y cuando volteó observó a los antisociales disparándole a su pareja. El hecho ocurrió el pasado martes santo al final de la tarde en el sector Unión, vía zona nueva en la población de Tucaní, municipio Caraciolo, Parra y Olmedo del estado Mérida. La víctima de este sangriento hecho respondía al nombre de Jesús Álvarez Pérez, de 48 años de edad y era de nacionalidad colombiana, quien fue sorprendido en el momento que estacionó su camioneta Ford modelo Fortaleza de color rojo, placas A84AK1W, mientras esperaba que su pareja le abriera el portón. Al lugar se presentaron comisiones del cuerpo de bomberos y funcionarios de Polimérida destacados en esta parroquia, quienes resguardaron la escena del crimen hasta que los abuesos del CICPC Subdelegación Caja CK se presentaron para iniciar las averiguaciones y colectar las evidencias dejadas por los antisociales. En otro hecho, un hombre entró en cólera cuando consiguió a su mujer con otro sujeto durante la Semana Mayor en las playas de Bobures, municipio Sucre del Sur del Lago. Como agresor se encuentra señalado Gilberto Antonio Ramírez, de 42 años de edad, quien roció de gasolina a su mujer también con la misma edad, con una pimpina y luego le prendió fuego, hecho ocurrido presuntamente durante una discusión por asuntos pasionales cuando se encontraban en la playa de Bobures. La detención se produjo por efectivos del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia, en el sector El Guayabal de la parroquia Bobures del municipio Sucre, cuando Ramírez se preparaba para emprender la huida. Entretanto, la mujer, quien sufrió quemaduras en un 35% de su cuerpo, fue trasladada hasta el Hospital 1 de Caja CK, en donde le prestaron los primeros auxilios y posteriormente fue remitida a la unidad de quemados de San Cristóbal. Para Noticias B, Adela Lozada.